Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes. Ya se ha denunciado aquí la arbitraria injusta, vengativa, inhabilitación del honorable presidente Torra de sacar en este momento su inutilidad. No va a sortir el efecto que persiguen. No han derrotado a Quim Torra, a quien conozco bien y en cuya amistad me honro. Lo han hecho grande, lo han engrandecido a ojos de sus compatriotas, a él y a su causa, la de la libertad de Cataluña. Juntos escribirem en lletras luminosas la historia de la nostra libertad, Quim. Y entrando en cuestión y en cuanto a su mención, señorías del PP, esto es como el día de la marmota. Nos traen de nuevo a debate su extenso listado de medidas para volver a activar a España, cuando ya debatíamos una moción muy similar hace un par de semanas, en fecha 8 de septiembre. Y ya entonces les decíamos que no era más que un corta pega de un debate que ya mantuvimos hace dos años. Hay que reconocer su insistencia para repetir día sí, día también, sus recetas mágicas. Y si ustedes insisten, pues nosotros también, desde aquí les digo, les repito, no abajar impuestos de manera indiscriminada en vez de apostar de una vez por todas por un sistema fiscal progresivo que pague más. ¿Quién más tiene? No a la reforma laboral que ha convertido en pobres a los trabajadores. Bajadas de impuestos y reformas laborales que han convertido a la clase media en un lugar en la memoria. Y eso es fruto de sus políticas. No a su sacrosanta unidad de mercado y a su España unitaria, por mucho que piensen que negando las disparidades acaban desapareciendo. La unidad no mata virus y la unidad no salva empresas. Y, por supuesto, no a su modelo energético de precios caros apuntalado por el oligopolio eléctrico de sus puertas giratorias. Fíjense, no votamos no a su lista de medidas, porque algunas las discutiríamos bajo la premisa de que de esta crisis se saldrá con una economía más digital, más sostenible y más industrial. Votamos no a su inanición, a su pancartismo, a su incapacidad de asumir sanamente, democráticamente, proactiva y propositivamente que la democracia les ha puesto a ustedes en la oposición. También, asúmanlo y hablemos de cómo remontar la situación de familias, autónomos y pymes que, como ya se les ha dicho este mediodía, para eso nos pagan. Muchas gracias. Muchas gracias.